Se tiran con de todo y se tiran con pobres, se tiran con twitters, se tiran con estigmatizaciones y con máscaras. Parece como que no hemos aprendido nada. Tengo la sensación que hubo un gran movimiento político en donde todo el mundo tomó posición para un lado, para otro. Se movilizó muchísima gente, gente que hacía muchísimo tiempo que no se movilizaba. Pero tengo la sensación de que hay muchos de los que se movilizaron, que ganaron y no entendieron que ganaron, pero que eso no les da poder absolutamente de nada, solamente que ganaron una elección y hay que comenzar a laburar políticamente. Y después están los que perdieron y que no entendieron que perdieron y que no se bancaron perder. Entonces se están tirando y tiran y aprovechan para tirar absolutamente de todo. Pero hay algo de todo lo que se tira y con lo que se agrede, fundamentalmente en las redes sociales, que son las estigmatizaciones. Cuestiones que una vez que se tira, que se dice, que se publica, son manchas difíciles de sacar. Yo me acuerdo que mi abuela solía decirme cuando era chico, no te manches con durazno que no sale. Lo mejor lo que le pasa a muchos es que con la palabra lo terminan manchando con durazno porque muchas veces no termina de salir esa mancha que le tiraron. Es complejo y es difícil. Es como que hay cosas que determinada gente no la puede hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque no le corresponde por su color de piel, por su vestimenta, por su forma de pensar, por su forma de hablar. No lo puede hacer. Por el lugar donde vive. Es como que esta campaña, previa a las elecciones prevenacionales y ahora, después, en donde ya deberíamos todos estar empezando a pensar un poco más juntos en el país que queremos, se sigue tirando con eso y se sigue como dejando en claro que esas cosas no se discuten. Seguro no se discuten. Seguro no se discuten. Tenemos que plantearnos un país distinto, pero un país distinto en donde cuando miremos al otro, no lo manchemos con nuestra mirada. Porque en realidad los que estamos manchados somos nosotros con los que escuchamos de determinadas personas. Hoy resulta que si vos vivís en un barrio pobre y vas a ser pobre toda tu vida y sos pobre porque lo querés, sos pobre porque no laburás, porque sos un cómodo planero. Y si te tocó vivir en un barrio aún más humilde, con una casa mucho más humilde, no solamente sos un planero, sino también sos un héroe de mierda que no va a salir nunca más de ahí. Es difícil sacarse esas manchas. Es jodido sacarse esas manchas. Tenemos que evolucionar como país. Si nos hemos permitido todo este tiempo discutir tanto de la Argentina que se viene, hay ciertas cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. Porque si no las sacamos adelante entre todos, no las sacamos, no se sale adelante, no se sale adelante con un presidente y 20 funcionarios. No, lo tenemos que sacar entre todos. Y lo primero que tenemos que entender es que para sacarlo entre todos, lo que tenemos que hacer es dejar de estigmatizar a todo el mundo. Porque tampoco somos quién para poder estigmatizar a nadie.